Desde muy pequeño me intrigaba la conducta de los humanos. A menudo me hablaban como si fuera una especie de retrasado, emitiendo ridículos y molestos soniquetes. Situación que tenía que soportar al poseer tan solo dos años de edad. No tardé mucho tiempo en notar la gran diferencia que había entre el resto de las personas y yo. Mis padres me llevaban al parque, me compraban juguetes, a veces me daban dulces y otro tipo de alimentos estimulantes. Me incitaban a mirar caricaturas, llevaba lo que llaman una buena infancia conforme crecía, pero no podía dejar de notar lo aburrido que todo me parecía. Pero todo cambió aquel día que lo conocí en el jardín de mi casa. Mi mejor amigo. Él pensaba como yo y me dijo algo. No dejes que te conozcan, no dejes que noten cuán diferente eres. Si lo haces, ellos te temerán y no podrás hacer cosas divertidas. No había nada en el exterior que pudiera interesarme. Prefería estar en mi casa con mi único amigo conversando. Pasábamos horas hablando él y yo. En algún momento pensamos en leer todos los libros de mi padre. Él era un ingeniero químico. Mi madre pensaba que solo ojeábamos curiosos aquellos libros, pues los adultos pensaban que aún no podíamos leer. Cuando cumplí tres años, mi padre me leía cuentos y yo recargado en su pecho observaba e identificaba los patrones, palabras y símbolos. Tardé una semana en leer todos mis libros de cuentos que no contenían nada interesante salvo el poder de comprender la escritura. En una ocasión observé un fenómeno bastante interesante. La abuela había muerto. Mis padres experimentaban curiosas reacciones psicofisiológicas, como lo decían los libros de mi madre. Los humanos tratan de adaptarse a ciertos estímulos que me resultaban excitantes, por lo que decidí adentrarme en ellos y experimentar. Se puso interesante cuando mis padres me inscribieron al preescolar. Conocer a otros niños fue algo decepcionante, pero estimulante a la vez. Eran más estúpidos que los adultos. Al parecer no había conocido a otros niños antes porque mis padres me consideraban tímido e inseguro, solitario y diferente. Pero deseaba volver a observar aquellas reacciones emocionales de cuando la abuela murió. Decidí entonces matar a uno de mis compañeros del preescolar. Fue muy fácil. Solo tuve que invitarlo a jugar a mi casa. Mis padres emocionados porque tenía un amigo nos llevaron al parque, donde había un pequeño estanque. Me cercioré que nadie nos estuviera viendo y lo ahogué. Fui gritando con mis padres a decirles, jamás alguien pensaría que yo mismo lo maté. Lo disfruté bastante y me intrigaba aún más sus rostros, su dolor, el miedo de la gente. Entonces lo entendí. Yo era incapaz de sentir miedo, por eso me interesaba. Así que mis experimentos continuaron. Durante los próximos dos años asesiné a otros cinco niños, pero no me bastaba. El miedo es una alteración de las emociones, angustia ante un peligro, aversión a que suceda algo malo, riesgo o amenaza con un poderoso efecto en la mente. Conocí a la larga historia del arsénico como veneno usado por las personas a través de la historia. Era fascinante como algunos de sus compuestos, el trióxido de arsénico o arsenolita, era insípido con un olor parecido a almendra. Excelente para matar a alguien sin que notara la presencia de dicha sustancia. Era momento de sacar provecho a los libros de mi padre. Comencé asesinando a dos de mis maestras, ofreciéndoles un poco de jugo. Fue excitante darme cuenta cómo esta sustancia mata lenta y dolorosamente. Así me tomaba el tiempo de comunicarles a mis víctimas que yo mismo era quien había perpetuado el acto. No sentía miedo, pero sí otras cosas estimulantes, apasionantes e intrigantes, sobre todo al ver sus rostros de miedo y desconcierto, pues mi edad de sólo seis años era un toque único. Mi mejor amigo tenía razón. Mi meta claro era acabar con mi familia. Seguro las sensaciones que vería serían potenciadas. Y así fue. Maté a mis padres y a mi pequeño hermano de tres años usando arsénico. Confesándoles, por supuesto, mientras morían de dolor que yo mismo había sido. Describir los rostros de mis padres me resulta algo imposible. La vida había dejado de ser aburrida. Decidí quemar la casa y contemplar la majestuosidad del fuego y ver a mi familia arder. Era increíble cómo tener siete años te vuelve invisible. Policías y bomberos me atendían, doctores y psicólogos por igual. Todo se volvió aburrido al ir al orfanato. Asesinar me resultaba irrelevante. Mi mejor amigo, como siempre, el más creativo, me dio una nueva perspectiva para el uso del miedo. La manipulación me daba acceso a nuevas posibilidades, a nuevos experimentos, pero nada tenía sentido si no había quien apreciara las obras de mi amigo y yo. Decidimos mostrarnos. La incredulidad de la gente ante nuestras confesiones duró poco tiempo al notar la diferencia que había entre nosotros y ellos. Aquello que llaman intelecto, éramos totalmente superiores. Siquiatras, médicos y otros científicos realizaban largas sesiones para estudiarnos y comprendernos. Toda esa basura terminó cuando notaron los suicidios de algunos de ellos. Era muy fácil accesar a sus mentes. A los nueve años fuimos encerrados y aislados. Con el tiempo era muy poca la gente que nos veía y que hablaba con nosotros. Nos diagnosticaban con un extenso narcisismo, una amplia falta de empatía y una gran tendencia a la demencia moral. Etiquetas que nos resultaban muy graciosas. Cuando cumplimos los diez años, ya no mirábamos a nadie. El temor que sentían esos incautos era desmesurado, exorbitante y muy fascinante. Éramos vigilados por cámaras en aquella habitación hermética. La verdad era muy interesante y como su curiosidad era aún mayor que su miedo. Tras cinco años de estar ahí, esos pobres bobos, cretinos, sosos y simples humanos pensaban que tenían el control. Ellos no saben que eventualmente salgo de aquí cuando lo deseo y por ahora es mejor que no lo sepan. De lo contrario, si se enteraran de lo que estoy haciendo cuando salgo de esta prisión de máxima seguridad, su miedo sería mayor a su curiosidad y sin lugar a dudas me matarían. Las personas decían que no era humano, que era extraterrestre y el hecho de referirme a ellos como humanos incitaba a ese pensamiento en sus pequeñas mentesillas. Decían que mi mejor amigo no existía. Desde su perspectiva, lo identificaron como trastorno de identidad disociativa. Si bien un trastorno es la alteración producida en las características que conforman el sano desarrollo de una persona, influenciado por diferentes situaciones y agentes externos, hace mucho tiempo, conscientemente, para sobrellevar la simpleza de la vida, había iniciado conversaciones simultáneas conmigo mismo. El trastorno no es algo que se pueda controlar en el caso de los humanos. Era algo que sus minúsculas mentes no podían entender. Por ahora estoy bien así, hablando conmigo mismo, justo como hago en este momento. Cuando me aburra, volveré a salir para divertirme. Gracias por ver el video.